Porque Dios no solamente te perdona, no solamente Dios restaura, sino que Dios te dignifica. Porque lo que el diablo quiere hacer es agarrar y humillarte, pero no de la manera que Dios quiere que te humilles para arrepentimiento, sino humillarte para destruirte. Satanás no solamente viene a destruir, tu futuro viene a quitarte la dignidad. Ay, Dios quiere que seamos ricos, mentira, Dios quiere que seamos dignos, muchas veces no vamos a tener todo lo que queremos, pero al menos lo que tenemos lo vamos a llevar de manera digna. Dios no quiere que seamos hipócritas. Sí, lógico, no vamos a tener una vida perfecta, sí, vamos a tener problemas, pero que en los momentos buenos superen los malos. Que cuando vengan los problemas sepamos cómo enfrentarlos y luchar juntos, si somos matrimonios juntos, solos, si somos solteros. Y llevar una vida digna.